Bueno, vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos a hablar un poquito de este bajo Que se va El Precision American Standard Que no hay mucho en español de este bajo Y bueno Comentaba De la En la parte que tiene más gruesa Esta parte de la cijilla Hace que las cuerdas estén más separadas El puente Con bloque de gruesa, esto está bueno Que vienen en los americanos En este bajo tiene Tiene buenas clavijas De fábrica Viene con estas clavijas Fender Este es del año 2016 American Standard Ya se dejó de fabricar La placa Con su respectiva marca Ahí se ve el acabado del cuerpo Y las cuerdas que pasan a través del cuerpo Y yo diría que este bajo Lo más lindo que tiene Es de repente para algunos Es incómodo Es la separación entre cuerdas El jazz base es un poquito más junto Este es bastante amplio La separación Y tiene un sonido muy Muy gordito Muy Muy contundente Agresivo Bien clásico de los Precision Y bueno Acá estamos despidiéndolo Este animalito Y quería Quería hacer algo Que de repente no hay mucha información Mucho dato En español De estos instrumentos Una reseña cortita De este Fender Precision Bass American Standard Del año 2016 Y bueno Espero que les Que a los que Estén pensando en comprar Un bajo de esto Que les sirva como referencia Ahora van a conseguir Únicamente Los American Profesional Porque esto ya no se fabrica más Ya están descontinuados En América Profesional Es muy similar Con actualizaciones Obviamente Bueno Espero que les guste